Mi nombre es Juan José Carrasquilla Maciá, soy docente y musicólogo de música del Caribe y de África y manejo los nombres originales de los temas africanos. Mi nombre es Julio César Pajaro Acosta, propietario del Pico del Guajero Tira Flecha de Cartagena. Me suelo los nombres de los temas populares africanos en Cartagena. El Pico del Guajero Tira Flecha de Cartagena La Luchana, Mobulo y la canción se llama Mahue. Esa es la porcelana, todavía también se pone. Esa canción la canta el Dr. Prince Nico Embarga, en nombre de la canción Aquí Especial. El Aquí es de Prince Nico. El nombre original de esta canción es Movali en Nagai, lo hace Envidia Bell. La Boyona, la Boyona, la Boyona, la Boyona de Amabilia Bell. El nombre de esta canción es Chebeleza. O Congo, este tema lo hace Joe Matela. Congo Rochero.